Ojo, ojo, ojo a esta curiosidad, Daddy Yankee se llama Ramón, Ozuna se llama Juan Carlos, Bad Bunny se llama Benito Antonio, Maluma se llama Juan Luis, J. Daldin se llama José Álvaro. ¿Y cuál es su curiosidad? No hermano, que si no fueran cantantes, con esos nombres podrían ser Aldañiles a los viejos. Oye, masita, siga nomás, le recibo su equipaje. Oiga, bueno, 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 y ahora, papá, pues ahora tengo un mundo nuevo por descubrir en el campo hotelero y voy a hacer lo que más me gusta, papá, el contacto directo con las huéspedes. No, 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 querrá decir atención al usuario. Ay, hermano, usted dígale como quiera. Yo desde que descubrí las nenas que dan a los hoteles, y además las todo acompañaron a la habitación y me dan tlaca todo eso. Ah, botones entonces. Y me enorgullece serlo, papá. Bueno, ¿y cómo le aduvieron al hotel? Imagínense que hay un botón tan gordo, tan gordo, tan gordo, tan gordo, que no parecía botones sino un ojal. Imagínense que se metió a bañar al río, ¿sí? Así. Él no ha nada normal, él no ha nada de... Con lo gordo que es, ya. Y yo con mi caña, mientras tanto, hice el lance a ver qué caía y se tonidrao. Me dice, vale, Tato. Cuidado con ese anzuelo que detronto mensarte. y le digo, tranquilo, gordito, que las ballenas se casan es con hartón nomás. A mí no me parece gracioso. A nosotros sí.